Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy voy a continuar donde lo dejé El Mordor Tierra de... no es tierra La tierra media sombras de Mordor Ustedes vieron que el directo de 1 hora 25, bueno ahí está, no ha avanzado más Y es el 5%, bueno vamos Padre, estoy embarazada de Dalion Me ofrecieron el manto de la Puerta Negra, quería rechazarlos Los voy a ocultar a ambos ahí Gracias Janás No es por ti, lo hago por mi hija Qué mala relación que tenía Dalion con el padre de su esposa Hay muchas cosas que quiero conseguir, estos artefactos, este Isilin, este otro artefacto Pero por ahí no he visto alguna torre Estoy acá Esto que es Derrota a Otha, quema carne para ganar una recompensa especial Y todavía no puedo pasar los perros Vamos a ver qué podemos hacer Bueno, estamos acá Este te dice Podríamos subir este para conseguir Para conseguir Para conseguir Más ¿Cómo se llama ese? ¿Midin? Vamos a mirar porque ya no me acuerdo cómo se llama No, acá No, en apéndice Miriam Miriam se llama Y este es Isilin Lo de los muros Ok Estas son las visiones que tiene El espectro Esto es para descubrir el pasado del espectro Tenemos que descubrir más cosas Entonces cuando toca estas cosas Talion El espectro tiene visiones de su pasado Y recuerda quién es Acá ven Acá ven las runas que ganamos Al matar a los capitanes Acá ven las arañas que tenemos que matar tres Las moscas Hay que hacer una misión con las moscas Hay que hacer una misión con los caragor Y una para pipa Y estas son las plantas que estamos descubriendo Y acá en armas y runas Tenemos una runa nueva de Daga No sé si usarla Me quedo con las épicas Bueno vamos Acá como les dije Tienen las misiones de supervivencia Tenemos que encontrar dos plantas dehesas Y matar a tres arañas Déjenme mirar A ver si podemos Ahí hay caragor Ahí hay orcos Ya dice la bestia que estás cazando Está cerca ¿Será eso que Eso es A ver Listo ahí está El desafío de la casa ha completado Mata a tres arañas Y ahora se me va a actualizar Y te va a mostrar Criaturas voladoras Creo que son Esa Perdí la concentración Y me quedan tres flechas Ah Bueno, matamos una, falta en cinco ¿Y esta en qué parte es? Ok Creo que voy a ir Quiero intentar ganarle a este Sí, vamos a ver Bueno, voy a viajar rápido Y ahora estamos en otra parte del mapa Vamos a ir ahí Ok Esto está para adelante, así que vamos Eh, Karadok Cuando volamos O sea, perdón, cuando viajamos Llegamos la concentración Y las flechas Bueno, yo estaba yendo para otro lado Ahí está Las lanzas son las mejores armas Tienes alcance y precisión ¿Qué más se puede pedir? Los pieles botas son débiles Ah, eso no para las flechas Si a ese Tarco le gusta tanto adornarse con sus técnicas de combate Yo también le voy a responder con adornos Gracias, amor Tienes que volver y rescatar a mis amigos Han trabajado tanto que apenas se mantienen en pie Es nuestra mejor ocasión Claro, me liberó esta de acá Voy a ir a buscar este objeto No, dale Voy a ir acá Oh, ahí hay un Karago Necesito hacer mejores Ahí recargamos cuatro flechas Y lo vamos otra vez Y ahí terminamos de recargar las otras que faltaban No, no, no ¿Qué hice? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero por qué te caes? Ese es el que lo tengo que sacar en farmacia ¿De dónde me están atacando? Ah, es un jefe Es un jefe Es un jefe Es un jefe Ok, ahí hay dos jefes Esta Es un capital legendario Inmune al sigilo, inmune a los ataques a distancia y un terminador de monstruos Veneno Los Uruks se inspiran para atacar de forma simultánea, libera una potente nube venenosa Intenta alejarse del combate Ah, es un cobarde El otro El montará sabe que somos demasiados para él Un carago Hora de matar No te tengo miedo, carago Oh no, pobrecito No puedo hacer nada contra él Y ahí está el otro Sí ¡Muy bien! ¡Vuelve cuando no tengas miedo! ¡Vuelve cuando no tengas miedo! El emboscador No se aterroriza Ok Uno contra uno Tu muerte es la recompensa de tus esclavos Pero a mí Me dan comezón Hora de rascarse Me envenenó Me envenenó, me envenenó, me envenenó No me puedo hacer nada porque... Ah, demonios Ah, demonios No tienes idea de mis habilidades No tienes las agallas No tienes las agallas Interrogar Otra de la información Queremos saber... De este Ok Es vulnerable a bestias montadas Miedo a las camaduras Llamas aliado Dispara varias veces Puede esquivar ataques Ok Bien ¿Dónde está la otra cosa? ¿Dónde está la otra cosa? Hay dos más Hay dos jefes más ahí Esos que tienen... Mira Gunza Un uno Aquí abajo Tú Voy a seguirte por todo... Vamos, vamos Que está débil Vamos Bien Nadie te ayudará O sea... Había... Tres jefes Tres... Eh... Ese es el otro Mira Es Capitán Veterano Horshick El Taimado A ver... A ver... Horshick ¿Es tu Nemesis actual? ¿Por qué? Dios... Necesito más de estas cosas Para liberar... Eh... Runa O sea... Para liberar espacios para Runa Dice... Recupera 67% de concentración En realizar una ejecución en tierra Recupera 40% En... Para matar en frenesí Por matar en frenesí Y acá... Recupera 58% de concentración 46% de concentración Bueno... Esta es menos Así que la vamos a vender Tenemos 125% Vamos a ver si podemos Con una mejora Tenemos un punto de habilidad Que se lo podríamos dar A esta... Y acá... Tengo 125% Liberamos una... Un punto de habilidad Dario Yo no sé... No sé... Parece que alguien No estaba atento Me lo puedo matar... ¿Qué? Se vi... Gusano escurridizo No caerá sobre mi pajarito ¡Tú! No tienes mucho sentido del humor, ¿no? ¿No? ¡No! Bien... Bien... Una runa de arco ¡Oh! Listo Creo que limpiamos la zona Creo que limpiamos la zona Hoy vamos a ver Vamos a ver el ejército de Sauron Bueno chicos hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estamos leyendo en los comentarios Vamos a ver cual es la runa que ganamos Es una runa nivel 8 Preocupérate de un 3% de concentración Al usar cualquier movimiento de golpe de sombras Lo vamos a dejar Porque capaz que en una de esas nos sirva Porque el golpe de sombras Todavía no se bien si consume flechas O concentración Listo Sorry me distraje leyendo Estoy mirando el video de la vida Ahora si chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estamos leyendo en los comentarios Que estén muy bien Adiós